Música Amigos y amigas, estamos de vuelta en el arriero conversando con Carlos Monge sobre qué está pasando en el tema de las industrias extractivas y las posiciones que el gobierno peruano toma, avanza, retrocede, 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 avanza y sigue retrocediendo, más o menos eso es lo que hemos visto en estos años. Carlos, en este tema del Estado que tú planteas, y esto se vincula al tema de la descentralización también, tú dices el Estado no puede coordinar, y hay esta idea de que el Estado no funciona, que el Estado no sirve, que el Estado no existe, pero sin embargo ahí están las instituciones con recursos, y ahora tenemos este tema de lo que se llama las horas por impuestos, que digamos es como que tú y yo en vez de pagar nuestros impuestos, le dijéramos al Estado, bueno, yo voy a arreglar mi vereda por mi cuenta y entonces ya no pago impuestos, ¿no? Es más o menos así. Así es, y son temas relacionados, ¿no? Porque en la discusión sobre la Amazonía, lo que te das cuenta no es que hay mucho Estado y no funciona, no hay el Estado suficiente para reparar el problema que la propia dejadez del Estado le ha permitido causar, en este caso a la empresa petrolera con sus constantes derrames, ¿no? Entonces no hay pues suficiente Estado, porque ahí tendría que entrar un montón de Estado a estimar daños, a remediar daños, a hacer limpieza, a estimar compensación. O sea, ahí han habido enfermedades, han habido muertos. Todo lo que les he dicho que le van a mandar módulos para agua potable, ¿no? Que le van a mandar, no sé, a lo cual es lamentable. Una broma, una falta de respeto. Ahí tú tienes un caso donde no es que haya exceso de Estado ineficiente y corrupto, no hay. Y en ese no hay, la empresa ha hecho lo que le ha dado la gana. Y cuando las comunidades le dicen, Estado, ven, interven, repara el problema, pon la casa en orden antes de seguir para adelante, tú te das cuenta que no hay. No está listo, no está preparado, no sabe cómo lidiar con la Amazonía, con los indígenas. ¿Tú crees que se viene una reforma para tumbarse a los gobiernos regionales? ¿O qué crees que puede pasar? A ver, yo creo que efectivamente lo que hay es una campaña política, primero para desprestigiar el concepto mismo de la descentralización, achacándole todos los males, porque ahora si una mafia forma un sindicato paralelo de construcción civil y registra como de la CTP, que es el mecanismo que usan para legalizar, o sea, con pleno conocimiento de la cúpula prista que maneja la CTP y luego mata a los dirigentes auténticos y luego comienza a extorsionar a empresarios y a trabajadores por cupos de aquí a allá, es culpa de la descentralización. Si el narcotráfico penetra a los puertos del norte y sale cocaína como cancha rumbo a México, por todos lados y agarran un pequeñito por ciento al año de eso, ¿no es cierto? Es culpa de la descentralización. Si la minería ilegal tiene cuadros políticos metidos en todos los niveles, es culpa de la descentralización. Yo creo que hay una campaña para culpar a la descentralización de problemas que son del Estado peruano, no de la descentralización, ¿no es cierto? Y que se han potenciado, digamos, por el problema económico. Que han crecido enormemente por el crecimiento del narcotráfico, han crecido nuevamente porque, claro, el Perú es un país minero. Entonces, la gente que escucha eso, algunos escuchamos y criticamos, la mayoría dicen, bueno, será verdad, vamos a hacer minería. Vamos a rascar. Claro, vamos a buscar, no dicen que somos país minero, vamos a todos a ser mineros, y ahí tienes Madre de Dios, y tienes Nazca, y tienes la... En fin, la Puno, ¿no es cierto? Claro, en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, esos son los problemas de fondo, ¿no? Y vayamos al caso de Ancash, que es el caso emblemático, digamos, ¿no? Que yo sepa, puede estar equivocado, puede ser impreciso, pero digamos, que yo sepa, Ancash le pasó la Contraloría dos veces y lo dejó limpio. La familia de Nolasco, cuando denunció el primer intento de asesinato, fue al Congreso y ahí lo blindaron y lo protegieron, y no hubo nada, ¿no es cierto? La Policía Nacional no protegió, sabiéndose que esa gente estaba amenazada. El Poder Judicial dejó ir a los dos sicarios que fueron implicados directamente en el primer intento de asesinato. Pues tú dime... Y te olvidas que la Comisión de Presupuestos, como eso es la República, no sé si te acuerdas, premió a Álvarez. Claro, además... Y a Viñas también, además, al de Chumbe, los premió por ser los que mejor gastaban, con el Contralor al lado. Ya, pero entonces, y entonces yo digo, ¿la Contraloría depende de la descentralización? ¿La Fiscalía, que no acusó nada, depende de la descentralización? ¿El Poder Judicial depende de la descentralización? ¿La Policía Nacional depende de la descentralización? ¿El Congreso Nacional depende de la descentralización? No. Lo que tú tienes es una penetración brutal del narcotráfico, de las mafias y de la minería ilegal en todos los niveles del Estado. Pero estamos escogiendo mirar solamente aquella parte que a algunos les conviene que se lleven todas las culpas, ¿no? Te digo lo más. Lo que te mencioné, digamos, todo el tema de la violencia en el sector de construcción está muy atado a la CTP aprista. Y la CTP aprista es manejada directamente por la cúpula del Partido Aprista. Bueno, comenzó durante el gobierno de Álvarez, este asunto. Entonces, vamos a liquidar la descentralización para darle más poder a un Alan García, ¿no es cierto? Con este gobierno y bajo el ministro Merino, el tercero en la línea de mando del Ministerio de Energía y Minas, ¿te acuerdas? Era el más grande exportador de oro y lo denunció el comercio y tuvo que renunciar. Ya. Entonces, a esa gente vamos a darle más poder desmontando la descentralización. Castilla era viceministro de Alan García cuando Arelo Pastor montó una fábrica de firmas para liberar a narcotraficantes. A ellos vamos a darle más poder porque la descentralización tiene la culpa. O sea que por ahí no va la solución, digamos. Por ahí no. Hay que controlar más, de todas maneras. Sí, no, mira, yo creo que uno, hay que corregir problemas de diseño del proceso. Dos, hay que retomar la constitución de verdaderas regiones. Eso pasa por solucionar el impase que creó Alan García sobre la descentralización fiscal porque la limitó. Hay que reformar la ley de Canon para evitar inequidad en la distribución del reparto de esa torta en el marco de una propuesta más grande de descentralización fiscal. Hay que reformar la LOPE y las leyes orgánicas de los poderes centrales, más bien para que se adecuden a una lógica descentralista. Hay que definir cuáles van a ser las funciones de los gobiernos locales en educación y salud. Con lo cual Alan jugó, pero no solucionó. Hay que definir cuáles van a ser las competencias de los gobiernos regionales y locales en los procesos de consulta y en los procesos de decisión sobre los megaproyectos. Ahora que ya el ministro ha dicho que Inambari va, que esto va y que todo va, bueno, hay que definir cuál es el rol de los gobiernos regionales en el otorgamiento de concesiones, aprobación de ideas. Hay cualquier cantidad de cosas que arreglarle a la descentralización. Pero culparla de que el país sea campeón mundial en exportación de cocaína hacia México y hacia el Brasil, o culparla de que la minería ilegal que tiene congresistas y que tiene altos funcionarios públicos, ¿no? Culparla de ese tipo de cosas, a mí me parece que eso responde más bien a una campaña para aprobar algún tipo de norma, no sé cuál, algún tipo de norma que les ponga una especie de correa corta a la siguiente generación de gobiernos regionales. Carlos, se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias, me has dejado ahí una agenda de como 10 puntos sobre la descentralización que vamos a seguir conversando. Amigas y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo jueves a las 4 y media en el arriero. Chau.